Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. Alimentame, sáname, acompáñame. 9 de diciembre, hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y también celebramos la fiesta de San Juan Diego. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y lleva en el sexto mes la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Aunque normalmente celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, este año, por ser domingo de Adviento, se traslada hasta hoy, lunes. Aunque quizás ya muchas comunidades hayan celebrado el día de ayer, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el acontecimiento. El Adviento, que de por sí tendría un sentido más austero y penitencial, está interrumpido y alimentado con diversas fiestas, sobre todo de la Virgen María. Que lejos de quitarnos ese sentido de preparación, nos ayudan a vivirlo de una manera gozosa, en la espera inquieta de quien recibe al Salvador. Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada, una fiesta que nos sitúa en el camino difícil de la lucha entre el bien y el mal, y la elección sabia que todo hombre debe hacer. La primera lectura, el Génesis, nos pone en el marco de la herida que ocasiona todo pecado al mostrarnos el primer pecado del hombre y nos descubre la base de todo pecado, la ambición del hombre y el deseo de hacerse Dios, y las consecuencias perjudiciales y negativas que le ocasiona. Todo hombre lleva en su interior esta difícil lucha y todo hombre debe a cada momento ponerse humildemente en la presencia de Dios. Se corre el riesgo de perder la esperanza, descubriendo el enorme poder del mal en nuestro mundo y aún en nuestro interior. La fiesta de la Inmaculada Concepción nos da una sólida esperanza de que podemos vencer en esta lucha. María fue preservada del pecado en virtud de la resurrección de Jesús y así también nosotros, aunque hemos vivido en el pecado, tenemos la seguridad que podremos superarlo y vencerlo gracias al triunfo de Jesús. Las palabras de consuelo del ángel a María podrían también ser para nosotros, no teman. Nuestra seguridad de vencer este temor no se basa en los propios méritos o fortalezas, sino en el gran amor y el gran poder del Señor Jesús. No es una invitación a quedarnos cruzados de brazos mientras Él vence al mal, sino una invitación a un esfuerzo solidario para hacer triunfar el bien. Así, mientras alabamos a María por su Inmaculada Concepción, nos comprometemos a una lucha firme contra todas las manifestaciones de una cultura de pecado y de muerte. No temas, porque el Señor está contigo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.